¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy está siendo muchísimo, muchísimo frío Estamos como a 13 grados hoy y justo ahorita voy saliendo a un evento de Canon que es acá por Palermo, entonces voy justo saliendo de mi casa para ir por allá Todo el mundo está como destapado y estoy así toda con mi suéter, con mi bufanda Igual tengo muchísimo frío, entonces este... ¡Uf! Tengo mucho frío Entonces me voy a ver con Darío un ratito y allá nos vemos ¡Hola! Ya estoy por Palermo, creo, sí, esto es Palermo Me estoy congelando y todavía no consigo a Dariela Creo que me bajé mal otra vez del colectivo Siempre me bajo en la parada que no es por miedo a pasarme Entonces, y eso es que iba con el Google Maps y todo Bueno, sigo caminando cuando llegue Todavía no llego En realidad me estoy súper congelando y la calle está toda sola Voy a guardar la cámara porque mi conciencia me dice que voy a guardarla Bueno, ya llegué Ahí está Dariela Estamos en el distrito Arcos ¿Eso no es reciclable, Dariela? Claro que sí, es plástico Esto es plástico, esto no O sea, aquí el plástico y allá la basura Pero aquí también dice plástico No sé, no sé mucho En el distrito de Arcos, papitas, bolsas plásticas, envases, vasos, plásticos y cubiertos Y... ¡comincha! Entonces... Estamos en el distrito Arcos, yo no lo conocía, Darío traerme lentes Pero no los traje Darío tampoco Ni a tiempo sin salir en tus blancos ¿Verdad? Miren, Dariela sí se trajo su campera Ayer me compré una en Avellaneda ¿Esto se le dice campero o chaqueta? Campero ¿También se le dice campero que está de acuerdo? Bueno Entonces... Todo hoy no es campero Sí, entonces yo dejé la mía Porque así me dijo No, ¿qué tal? No es invierno, no te la lleves Te vas a morir de calor Y yo... Me vine así O sea, estamos en... O sea, estamos en mala temperatura Ah, ok Estamos en baja temperatura, pero hay sol, ahorita Por lo menos con el sol me caliento un poquito porque... Ni siquiera logro ver a la cámara Miren, entonces ya llegamos allá Hay gente de Canon probando las cámaras y todo eso, entonces... Vamos a ir, nos van a poner creo que como una especie de chaleco Y nos van a dar cámaras para probar El chaleco, la vaina Voy a repetir eso para que todo el mundo lo oiga Que voy a tener la campera, el chaleco, la vaina, la gorda pues La ballena, la ballena Entonces... Yo no voy a usar esta cámara, aunque es Canon Pero yo no la voy a usar porque... En realidad quiero grabar con esto Y usar la otra cámara para tomar fotos y que me enseñen Porque en realidad... Tenieron a Nikon y ya no la tengo La vendí Así que solo me quedé con la cámara de vlogs Ay, tengo calor Ya me voy a quitar esto Miren, ya nos dieron nuestros chalecos de Canon Entonces vamos a colocarnos Entonces ya estamos aquí Ya me puse mi chalequito Y ahorita creo que nos van a dar como unas especies de cámaras profesionales Para que nos enseñen a usarlas y todo eso Y... Yo me vine sin hacer porque Gacir está durmiendo Y se quedó durmiendo en la casa con Negrita Y vamos a venir también con Daniel Que es de la promo Pero también se quedó durmiendo No le dije ni a Carlos Raúl Leandereguina Porque están trabajando Y ya, solo Dariela estaba disponible Ella es la única que me puede acompañar esta cosa La única piel El disparador lo que hacemos Ahora lo vamos a ver Es enfocar con una leve presión y después disparar Y este es el lente de la cámara Que en este caso es el 18-195 Es un lente que nos va a ayudar Para hacer... Es bastante versátil Como para hacer las fotos que vamos a hacer Porque vamos a estar más lejos Vamos a estar más cerca En la plantita, que es un modo macro Es un modo automático Donde la cámara Ya le estamos diciendo Que le vamos a sacar algo chiquito Que queremos resaltar un detalle ¿Sí? Bueno, estamos aquí tomando fotitos Ahí está Dariela probando la Canon Nos dieron... Nos dieron esta bebé Tan hermosa Que en realidad es la que yo quiero ¡Qué enamorada! Van a sortear una Así que... Espero que Daria y yo ganemos Y si Daria gana me la presto para grabar videos Para ustedes Más bonito ¿Verdad Daria? Sí, sí Ajá Entonces... Sigamos Bueno Seguimos aprendiendo aquí Yo aquí estoy un poquito oscura Entonces... Aprendimos... Eh... Varios modos de la cámara y todo Y Jessica tuvo que saltar para que pudiéramos tomarle la foto a ella Sí, sí, sí Bueno, entonces ya terminamos El... ¡Tour! Ya nos enseñaron ¡Vamos a casa! Ahorita vamos a imprimir una foto que ella me tomó Y yo le tomé una foto a ella Entonces la vamos a imprimir Pero esta cámara... La amo Siempre amado Canon, pero ahora la amo más Miren, entonces ahora nos van a imprimir la foto que escogimos Miren esta, esta genial Bueno, ya va, déjenme ponerme en la sombra para que me vean Entonces... Ya... Ay, Dios Ya terminamos acá de... De... Tomarnos la foto Ya tenemos que entregar el chaleco y la cámara y todo Y listo Me estoy congelando, pero bueno Sí, ya se lo damos Entonces... Adiós chalequito Bueno, ya me... Arreglé otra vez Ya no tengo ni chaleco ni cámara Pero... Este... Ya nos van a dar entonces nuestro fotito y nuestro DNI Yo en tal caso... Traes mi pasaporte porque no tengo mi DNI El lunes tengo la cita al fin Miren, esta fue la foto que yo le tomé a Dari Que se la estoy regalando Y esta fue la foto que me tomó Dari a mí ¡Tarán! Ya... Ahí Cuando vieron la foto con la Bueno, nos metimos al Starbucks que está más caliente que afuera Y me voy a tomar un frappuccino Pero miren esto, qué bonito Nadie le quiere una cámara, bueno, esa cámara cuesta como 15 mil pesos Miren la foto que me tomó de regla ¿A poco no me parezco? Igualita Queda bien bonita, tienes buen ojo para la belleza Yo quisiera un iPhone case, pero primero necesito el iPhone Y después el case Miren, ya nos estamos yendo del Distrito Arcos De verdad que es súper, súper bonito Tiene bastantes tiendas, tienen que venir con mucha plata Si quieren comprar cosas aquí Lo único que hicimos nosotros fue lo de Canon Y ir al Starbucks porque dejamos Bueno Y de aquí creo que vamos a ir a otro lugar No sé si al Jardín Botánico o otro lado para tomarnos otras faticos Y estamos cerca en realidad del jardín ¿Claro que nos vamos caminando? Sí Nos vamos caminandito, entonces Ahorita nos vemos porque no quiero que me roben la cámara Exagerada Bueno, estamos ahora en el Jardín Botánico Carlos Dice Que vinimos porque no me querieron la casa temprano Y Arela tampoco, entonces aquí estamos Miren Bueno, ya entramos Ya estamos en el Jardín Botánico Es gratuito para que sepan No tienen que presentar ni DNI ni nada Simplemente pasan así como Pedro por su casa Y les dan un mapita Que es este mapita En el que pueden saber que hay y que no hay Esto me recuerda a mi lindo Parque del Este No se llama Parque Generalísimo Francisco de Miranda para mí No, se llama Parque del Este Por siempre Porque Chávez fue el que le cambió ese nombre Horrible Bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse y darle mucho like a este video Ahorita me encuentro en el Jardín Botánico Pero me estoy quedando sin materia Entonces tampoco quiero grabarles algo así como Chucuto Entonces si quieren que haga un video aquí en el Jardín Botánico Coméntenmelo allá abajo para hacerlo, ¿sí? Denle like Denle like Nos vemos en otro video Chau Chau Chau